El portavoz de Cultura y Parlamentario Andaluz del PP por Málaga, Antonio Garrido, ha pedido a la Junta de Andalucía que afronte con urgencia la contratación de personal en el conjunto dolménico de Antequera, exigida por la Unesco para afrontar los requerimientos derivados de su declaración como patrimonio universal. Según ha señalado Garrido, en los últimos meses se ha incrementado el número de visitantes, con lo que van surgiendo una serie de necesidades para el funcionamiento adecuado de las visitas al conjunto, y ha incidido en su difusión en todos los idiomas que haga falta y en la protección de tan importante patrimonio. En este sentido, ha considerado que la Junta de Andalucía aborde la relación de puestos de trabajo necesarios para cubrir esta demanda. Al mismo tiempo, ha asegurado que el Ayuntamiento de Antequera ha mostrado su total colaboración en este asunto.